El subsecretario adjunto de la mesa de la Unidad Democrática, Cristóbal Fernández, Daló, leyó un comunicado en nombre de la plataforma opositora en el que se afirma que hay unidad para rato dentro de la organización. Blender Hernández con la información. La unidad trabaja para actualizar, articular y desarrollar una estrategia de lucha cívica y constitucional acorde con las características del régimen antidemocrático que ha secuestrado las instituciones públicas de nuestro país. Este comunicado contempla las conclusiones acordadas luego de una reunión que sostuvieron representantes de la mesa de la unidad con el objetivo de resolver las diferencias internas. El subsecretario de la MUT, Cristóbal Fernández Daló, aseguró que el debate se llevó a cabo bajo un ambiente productivo y cordial. La mesa de la unidad va a abordar las tareas conjuntas necesarias para producir la mayoría que el país reclama para esos cambios imprescindibles en la Venezuela de hoy. Hubo en la agenda de hoy dos temas fundamentales. Nuestra propia definición, cómo nos vemos como unidad y la definición del gobierno, cómo lo vemos y cómo hacemos para superarlo en el marco constitucional y democrático. Aseveró que cada tolda política tiene el deber de plantear sus ideas y que estén consones con una estrategia común que vaya en pro de la defensa de los derechos de los venezolanos. Hay cosas que no podemos emitir en este momento. Solamente le podemos decir que hay hoy los elementos para superar nuestras diferencias y para restablecer un clima de confianza y una estrategia común que es lo que va a permitir el crecimiento de la unidad y la constitución de esa mayoría necesaria para producir los cambios en el país. Informó que en próximos días continuarán con este tipo de encuentros y esperan informar al país cuáles serían las nuevas estrategias políticas aplicadas por la MUT. En la reunión estuvo presente el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, María Corina Machado, entre otras personalidades. Durante la reunión aseguraron realizar los correctivos necesarios. Entre esos pidieron a los líderes de la oposición respeto en sus discursos. Aseguran que hasta el momento no se retira ningún partido político de la mesa de la unidad y Ramón Guillermo Aveledo continúa como secretario ejecutivo de la MUT. Desde la sede de COPEI, acá en Caracas, Glenda Hernández, Noticiero Benevisión.